¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Oye, coge lo que quieras, que la caja está vacía. Ah, claro, como soy negro, soy un ladrón, ¿no? Hasta que tengas papeles, hay que pasar desapercibido. Ponte recto, coño. ¿Querés una salchicha? Esta noche han entrado a robar. Ya sé, bueno, pero ¿qué querés que haga yo? A ver, ¿no dijiste que querías ganarte la vida ayudando a la gente? Detective Douré. ¿Su oficina es un puticlub? La oficina la están pintando. ¿Sabéis si han entrado en más casas? Sí, en otras cinco de esta manzana, ¿por? No irías a molestar a los vecinos. ¿Yo? No. ¿Te han robado en casa? Tenemos un problema. Estoy buscando a una chica nigeriana. Soy yo quien más te vale si me devuelvas lo mío o te mato. Yo puedo estar implicada en mi día comisaría. Tengo un plan. Un negro con un kilo de coca y un muero con explosivos. ¿Qué puede salir mal?